Están vendiendo las entradas para ir a verla al cine. Con todas las grandes cadenas de cine. Están todas involucradas. Están haciendo la pre-venta ahora. Y en Chile también. Para poder ver antes que nadie. Y que los fanáticos se puedan asegurar sus posiciones. Porque le puedo garantizar que las filas de los primeros días para ver Star Wars van a ser masivas. Si te quieres asegurar desde ya con la entrada. Si te interesa ser parte del evento cinematográfico. Entonces, ojo que ya hay una pre-venta en cines. Para ver el episodio 7 de Star Wars. El despertar de la fuerza. Empieza el 18 de Diciembre de este 2015. 8 con 50 años. Si los efectos especiales de primer nivel. Realmente impactantes. La gente de LucasArts. Si. Se basó. Oiga, está como que fuera de noche. Impresionante como está el cielo aquí al menos en la ciudad de Santiago. Muy oscuro todo esto. Con nubes encapotadas. Y dispuestas a comenzar en cualquier momento. Y ya una, algo más intenso. Con que las leves caídas de agüita que hemos tenido durante estas primeras horas acá. En la zona central. Ojo con Iquique. Ojo con Copiapó. Allá en la zona norte. En nuestras antenas nortinas que van a estar recibiendo agua. En el caso de Iquique ya está cayendo agüita. De hecho, como nos reportaban nuestros propios auditores allá en el norte. Ojo el 100.3 de Copiapó. Que va a ser lluvia y viento. Sobre todo para esta tarde. Se han suspendido las clases durante esta jornada en toda la región de Atacama. Y las antenas sureñas, de hecho, me estaban mostrando recién acá. Voy a ver si alcanzo a encontrar justamente el clip que nos mandaron. Decían que el sol estaba peleando las nubes y que estaba asomándose así. Ah, miren. Pero que no hay lluvia para las antenas del sur de Universo. Ya. Pero sí para las del norte. Está como el mundo al revés en esta jornada. Sí, cosa rara. Y aquí en Santiago, como le decíamos. Cosa de mirar por la ventana nomás y dar cuenta que está oscuro, 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 oscuro. Este amanecer ya a las 9 de la mañana prácticamente en punto. Está muy cerrado, seguirá lloviendo durante hoy. Hay chubascos intermitentes en el día. También el anuncio de una posible tormenta eléctrica. El metro de Santiago sigue con problemas. La congestión de la línea 1 se extendió al resto de sus redes. Línea 4A y también en la línea 2, bastante lenta la frecuencia. Nos cuenta Héctor Mentor vía Twitter. Muy mala la situación de metro de Santiago. Más arriba nos comentan de un accidente grave en Tobalaba con Martín de Zamora. Gran congestión hacia ambos lados de esta avenida por Fontosilla hacia Provi. Ahí nos puedes ir contando cómo está el camino hacia tu trabajo, hacia tu destino a esta hora. Felipe Gutiérrez ya se compró la entrada para Star Wars. Imagínense, ya la tiene. Aprovechó y se la compró ahora y dice, se pasó Lucas, lo mejor en efectos sonoros. Sí, claro. Pero no esos. No, si tenemos muchos, tenemos una alianza. Una alianza estratégica con Lucas Films, Lucas Arts y la hora de destaco de un universo. Que le va a proveer de los mejores efectos sonoros para la película. Puras cosas buenas, ¿eh? Puras cosas buenas. Como por ejemplo, la risa de Darth Vader que ha causado tanto impacto esta mañana. Ese es el tío Filo de Darth Vader. ¡No! Es que es la parte en que están distendidos. ¡Ah, muy bien! Y porque se ríe así, ¡jo, jo, jo! Pero cuando está distendido, ¡ah! Se le sueltan las trenzas. Ya, ¿sabe qué? Nueve de la mañana en punto. Vamos a hacer una pausa. Se le suelta el caco. Se le suelta el caco. Oiga, macho es el que lo acepta. Esa, con esa frase, lo quiero dejar a usted, Ignacio. Macho es el que lo acepta. Las estadísticas son claras y la solución también. Men's Quality es la clínica experta en salud sexual masculina que te ayudará a volver a disfrutar junto a tu pareja, claro, como es la primera vez. Agenda tu hora médica al 606-33-33-33-33. 606-33-33-33. Ese es el teléfono. Y visite también Men's Quality.cl y reactiva tu vida sexual hoy. Fuerte yudia en amplios sectores de la capital, nos dicen acá, ¿ah? Yo me pregunto hasta ahora. Está chispeando, TC. Está chispeando, es verdad. ¿Qué es TC, te preguntas? TC es tarjeta de crédito. TC es ser un tipo corajudo y tener todo controlado. Ser TC es pagar todo con TC porque tiene muchos beneficios. Tarjetas de crédito, Visa, Mastercard, Magna. American Express o Diners Club, la forma inteligente de pagar. Está chispeando, TC. Ya... Reversionado. Covers que jamás debieron ver la luz. En... Dime que no es cierto. No puede haber... No puede haber... Gracias semejante... No me la encontraría... Tanta mujer... ¡Uuuh! Otra mujer... Al regreso, no te parece semejante... Vamos a hablar también de la Feria del Libro de Santiago. Espéranos. Hay más horas del taco a la vuelta. ¡Híjole! Es la ola y liga. La hora del taco a M. La hora del taco a M. Tu mejor comienzo. Queremos ser el sonido de tus tiempos libres. Grandes clásicos para seguirte en el ritmo. Queremos ser la banda sonora de tus fines de semana. Noches élite. Noches élite. Viernes y sábado. De veintitrés a dos de la mañana. Clásicos para cantar, sentir y bailar. Noches élite. Noches élite. Una presentación de... Universo. Clásicos del pop y el rock. Siempre es hora de clásicos. Hora de clásicos. Son las nueve, dos minutos. Universo. Pedro Aznar en Chile. La voz número uno del rock y el folk argentino y su banda. Están de regreso con un show recargado. Tras su exitoso paso por Viña del Mar. Pedro Aznar trae lo mejor de su repertorio. Y un adelanto de su nuevo CD. Sábado diez de octubre, veintidós horas. Enjoy Los Andes, Santiago. Y sábado veinticuatro de octubre, veinte a treinta horas. Teatro Caupolicán. Pedro Aznar en gira por Chile. Ponle ojo a lo importante. Tu familia, tus bienes, tu tranquilidad. Merecen Secron Digital. Expertos en monitoreo de alarmas y cámaras. Contrata a los que saben de sistemas de seguridad, tecnología, confianza. El mejor valor del mercado. Acceso en línea desde tu smartphone. Monitoreo a las veinticuatro horas. Instalación completa sin cables. Antisabotaje. Secron Digital. Quince años protegiendo a empresas en Chile. Y ahora, también en los hogares. Solicita un análisis de seguridad gratis en www.skd.cl. Secron Digital. Tecnología al servicio de tu seguridad. Tatiana Cardemile es una TC, una transaccionista clever. Trota con tanga celeste totalmente comprada con TC. También trama cambiar tremendos cachirulos por una temeraria chasquilla que paga con sus tarjetas de crédito en cuotas. Un TC paga todo con Visa, Mastercard, Magna, American Express o Dynast Card. Porque tiene muchos beneficios. Tarjetas de crédito. La forma inteligente de pagar. Procedimiento para obtener un crédito. Averigua las direcciones de los bancos de la ciudad. Confección de un liderario con esas direcciones. Planifique visitas con ejecutivos de cada banco. Presente a cada uno su solicitud de crédito. Espera hasta recibirla. O bloguele una plantilla para poder compararla. Elija la que más le gobena. O mejor, haz clic en créditosyseguros.cl y listo. ¿Estás seguro? Más que seguro, créditosyseguros.cl. Cotiza, compara y contrata el que más te conviene en un solo clic. Club Chocolate presenta el regreso de la fiesta más transgresora de los noventas. Spandex, fiesta teatro. Daniel Palma presenta Spandex, acuerdo de unión civil. Hay casorio. En escena, los obstinados. Colectivo La Pucha Madre, Ártica y Las Magnéticas. Las Quintana, colectivo Cola Condenada. En las torramesas, DJ Doria Grobier, DJ Moore y DJ Rodrigo Mendoza. Jueves veintidós de octubre, veintidós horas. Spandex. En Club Chocolate, Ernesto Pinto Lagarrilla, ciento noventa y dos. Bellavista. Más información en clubchocolate.cl. Invitan, Vodcast Mirnov y Radio Universo. ¿Sabe usted qué opina el mercado de su empresa? ¿Qué piensa su competencia? ¿El consumidor o el gobierno de sus negocios? Sepa hoy lo que escriben y habla a los medios de comunicación de su producto con LitoralPress.cl. Monitoreo y análisis de medios, reportes diarios, informes de posesionamiento de marca, instituciones y personas. Además de un completo seguimiento en medios hispanoamericanos a su producto o marca. LitoralPress, una solución en la evaluación de sus estrategias comunicacionales. A veces el tiempo te juega una en contra. No quieres creer que llueva en octubre. Primavera en Universo. Primavera en Universo. Clásicos del pop y el rock. Para seguir informados. Continuamos con... La hora del taco a él. Solo en Universo. Yo estaba desmenuzando el viaje con Ernesto Contreras, que ya llega con los deportes a la 93.7 FM. Oiga, qué desorden. Un lío acá. A ver, ayúdame. Ay, 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 ay. Estamos recogiendo aquí los diarios. Esto no ha pasado. La semana pasada. La semana pasada. Ordenadito todo esto. Sí, pero es que ni tocaban los diarios. Acá se leían los diarios, pero de forma ordenada. Sí, claro. Pregúntale a su compañero Pato Muñoz. Ahora se van a hacer los... No. ¿Qué pasó con Patricia? Que encontraba que el locutorio parecía clínica cuando llegaba los lunes marzo. Porque no había nadie, po. Llegaba y decía, uy, pero está limpio, qué agradable. Entraba cinco minutos Ernesto. Lucía López decía, uy, qué rico olor. Lo dijo. Ah, yo voy a empezar a decir lo mismo. Cuando comenzamos a hacer Taco PM. Y está lleno de ellas. Está lleno de rastros de comida. De gente que almuerza en este locutorio. No sea así con Jürgensen. Que es una porquería. No sea así con el profesor Jürgensen. Jürgensen, Silva, Dueñas y los saldos que quedan de la mañana de esos tales Muñoz y López. No, señor. ¿Eso sabe cómo se llama? López, la abuela para la carne. ¿Sabe cómo? Lo vive, pues. ¿Sabe cómo se llama eso? Envidia. Con su máxima expresión. Envidia, señor. Y la envidia es mala. Hace mal. Es dañina. Por eso, a todos los envidiosos les mando esto. Se le acabará las pilas de aquí el miércoles, pregunto yo. Una porquería de llavero con efectos que se compró allá. Mi llavero de efectos propios. Ya no tengo que esperar que los efectos los tiren de allá. Tengo mis propios efectos. ¿Se lo trajo de Milán? Sí, pues. Mire, eso compró en Milán, buscó y compró. Esto fue el loco. La capital del arte, la moda. Y se trae el llavero de los... Yo me sé que eso traía el cabrón chico. Sigue la envidia. Es pa' él. Sigue la envidia. Es pa' él. Es pa' él como el fero artesal del Kiko. Sigue, no. Es lo visto allá. Es una ordenariedad supina. Oiga, devuélvan el llavero a Manuel. El llavero de Manuel. Pura envidia. Pura envidia. Horroroso. Horroroso. Ya, cerremos este segmento de la siguiente manera.